Un hombre millonario contrató a una empleada para su mansión, pero cuando vio el collar que llevaba en su cuello, empezó a sudar frío. Alejandro Sarmiento era un hombre acostumbrado al lujo y la exclusividad, dueño de múltiples empresas y con una fortuna que lo colocaba entre los más ricos del país. Sin embargo, había una soledad palpable en su vida. A sus cuarenta y pocos años, vivía solo en su mansión, una propiedad imponente rodeada de jardines y lujos que no conseguían llenar el vacío que sentía en su interior. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. Alejandro revisaba algunos documentos en su estudio cuando el mayordomo, un hombre discreto y eficiente, tocó la puerta suavemente. Señor Sarmiento, ha llegado la nueva empleada, anunció el mayordomo. Se trata de la joven que contratamos la semana pasada para hacerse cargo de la limpieza del ala oeste. Alejandro asintió sin levantar la vista de sus papeles. La llegada de nuevos empleados no era algo que soliera ocupar su atención. Sus días estaban llenos de reuniones, negociaciones y viajes. Las tareas domésticas y los nuevos contratados eran manejados por su equipo de confianza y rara vez interfería en esos asuntos. Que empiece de inmediato, respondió, haciendo un gesto para que el mayordomo se retirara. El mayordomo asintió y cerró la puerta con discreción. Alejandro continuó trabajando, pero una inquietud inexplicable comenzó a invadirlo sin razón aparente. Algo le llamó la atención sobre la llegada de esta nueva empleada. No podía definirlo en ese momento, pero la sensación de incomodidad quedó en el aire. Más tarde, mientras paseaba por la mansión supervisando algunos detalles, Alejandro notó por primera vez a la joven empleada en una de las habitaciones del ala oeste. Estaba limpiando con diligencia, de espaldas a él. Era delgada, de mediana estatura y su cabello castaño estaba recogido en una coleta. Algo en la forma en que se movía, en su postura, le resultaba familiar, aunque no lograba ubicar de donde provenía esa sensación. Al día siguiente, Alejandro volvió a cruzarse con la nueva empleada. Esta vez, estaba en el jardín, regando las plantas bajo el sol del mediodía. La luz del sol hacía que sus movimientos parecieran más fluidos y naturales. Algo en la manera en que inclinaba la cabeza mientras trabajaba, capturó por completo su atención. Fue entonces cuando lo vio. El collar. Un pequeño collar de plata que colgaba alrededor del cuello de la joven, reflejando suavemente la luz del sol. Alejandro sintió que su corazón se detenía por un instante. No podía ser. Pero lo era. Ese collar. Lo reconocía perfectamente. Durante su adolescencia, Alejandro había estado profundamente enamorado de una joven llamada Isabela. Era su primer amor, puro y sincero. Cuando cumplió 18 años, le regaló un collar de plata, el mismo que ahora colgaba del cuello de la empleada. Aún podía recordar con precisión el momento en que se lo entregó. Isabela había sonreído con ternura, agradecida por su gesto, y prometió que lo llevaría siempre como símbolo de su amor. Pero la vida los había separado. Isabela había desaparecido de su vida sin dejar rastro. Y ahora, tantos años después, ese mismo collar estaba frente a él, colgando del cuello de una empleada que apenas conocía. Alejandro se quedó inmóvil, observando el collar con una mezcla de incredulidad y confusión. ¿Cómo era posible? ¿Quién era esa joven y cómo había llegado a tener algo tan importante, algo tan personal para él? Intentó calmarse y razonar. Quizás se trataba de una simple coincidencia, un collar que se parecía mucho al que había regalado a Isabela. Pero en el fondo sabía que no era así. Era el mismo diseño, los mismos detalles en la cadena y el colgante. No podía ser una coincidencia. Tenía que haber una conexión. Esa noche, Alejandro decidió que no podía ignorar más la situación. Tenía que averiguar quién era la joven empleada y cómo había llegado a poseer ese collar. La posibilidad de que estuviera relacionado con su amor de juventud lo llenaba de inquietud, pero también de una extraña esperanza. Llamó al mayordomo a su despacho. Quiero saber más sobre la nueva empleada, dijo Alejandro, su tono más severo de lo habitual. Necesito toda la información que puedas conseguir. ¿Dónde vive? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cómo llegó aquí? Quiero respuestas. El mayordomo lo miró con curiosidad, pero asintió sin hacer preguntas. Sabía que cuando Alejandro tomaba ese tono de voz, no había lugar para indagar en sus motivos. Cumpliría con lo que le pedía sin más. Mientras el mayordomo salía de la habitación, Alejandro se quedó mirando por la ventana, con la mente llena de pensamientos. Sabía que estaba a punto de destapar algo grande, algo que podría cambiar su vida para siempre. Pero no podía detenerse. El pasado lo llamaba, y estaba decidido a seguir ese rastro hasta el final, sin importar las consecuencias. Alejandro no podía dormir esa noche. El collar, la joven y los recuerdos de Isabela no lo dejaban en paz. Habían pasado tantos años desde la última vez que pensó en su amor de juventud y ahora todo volvía a él de manera abrumadora. Era como si el pasado, que había tratado de enterrar en lo más profundo de su mente, se hubiera desenterrado para perseguirlo. La mañana siguiente, se despertó más temprano de lo habitual, con un solo pensamiento en la cabeza. Debía descubrir la verdad. El mayordomo ya estaba en su despacho, como le había ordenado la noche anterior, con una carpeta en la mano. Aquí está la información que me pidió, señor, dijo el mayordomo, extendiéndole la carpeta con todo lo que había podido encontrar sobre la nueva empleada. Alejandro tomó la carpeta y la abrió con rapidez, revisando los documentos en su interior. Allí estaba la información básica de la joven, su nombre, edad, lugar de nacimiento y algunos detalles familiares. Se llamaba Julia, tenía 22 años y había crecido en un pequeño pueblo fuera de la ciudad. Su madre, según el informe, había trabajado como costurera toda su vida y no había información sobre su padre. Julia había vivido con su madre hasta hace poco, cuando decidió mudarse a la ciudad en busca de trabajo. Alejandro se detuvo en seco al leer el nombre de la madre de Julia, Isabela González. Su corazón se aceleró. Isabela. El nombre era demasiado familiar y, aunque no podía estar seguro, sintió que finalmente había encontrado la conexión que buscaba. La madre de Julia compartía el mismo nombre que el amor de su juventud. Podía ser una coincidencia, pero la idea de que Julia pudiera ser la hija de Isabela era demasiado poderosa para ignorarla. El pasado que había tratado de olvidar se desbordaba. Isabela había sido su primer amor, una relación que había marcado su juventud de una manera profunda. Se conocieron en la adolescencia y vivieron una historia intensa y apasionada, pero todo cambió cuando ella desapareció de su vida sin explicación. Alejandro nunca supo por qué Isabela se fue ni que había sido de ella. Ahora, frente a él, estaba la posibilidad de que esta joven empleada fuera su hija, o al menos tuviera una conexión directa con Isabela. El simple pensamiento lo perturbaba. ¿Hay algo más que deba saber? Preguntó Alejandro, mirando al mayordomo. Eso es todo lo que pude encontrar hasta ahora, respondió el mayordomo. No hay información detallada sobre la madre de la joven. Parece que han vivido una vida bastante discreta. Alejandro asintió, agradeciendo la información. Sabía que tenía que acercarse a Julia para obtener más respuestas, pero no quería asustarla. ¿Cómo iba a explicarle que el collar que llevaba era un vínculo con su pasado? ¿Cómo le diría que su madre podría ser la mujer que él había amado hace tantos años? Ese día, mientras Julia trabajaba en la casa, Alejandro la observaba con más atención. Cada uno de sus movimientos, la manera en que sonreía tímidamente a otros empleados y como parecía siempre concentrada en su trabajo, lo inquietaban. No había nada en su comportamiento que sugiriera que sabía algo sobre la conexión entre su madre y Alejandro. Finalmente, no pudo contenerse más. Aprovechando un momento en que Julia estaba sola, en el salón, Alejandro se acercó lentamente, tratando de no parecer amenazante. Julia, ¿puedo hablar contigo un momento? Preguntó, su tono suave pero firme. Julia lo miró con sorpresa, deteniéndose en seco. No era común que el dueño de la mansión hablara directamente con los empleados. Claro, señor Sarmiento, respondió ella, con la voz temblorosa, claramente nerviosa por su repentina atención. Alejandro señaló hacia un sofá cercano y ambos se sentaron. Él no podía apartar la vista del collar que colgaba de su cuello. Sabía que debía ser cauteloso, pero las preguntas lo devoraban por dentro. Ese collar que llevas, comenzó, tratando de sonar casual. Es interesante. ¿Puedo preguntarte dónde lo conseguiste? Julia miró el collar con una sonrisa, como si tuviera un valor sentimental especial. Oh, este collar, mi mamá me lo dio, respondió ella, acariciando el colgante con los dedos. Dijo que era muy importante para ella. Siempre lo llevaba puesto, y cuando me fui de casa, me lo dio para que lo tuviera conmigo. Es lo único que tengo de ella ahora que estoy aquí. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Su sospecha se hacía más fuerte, pero necesitaba más respuestas. La única manera de confirmarlo era preguntando directamente por su madre. ¿Y tu mamá, vive todavía? Preguntó, tratando de mantener la conversación en un tono neutral. Julia asintió. Sí, pero está muy enferma. Vive en el pueblo donde crecí. Mi mamá ha estado muy enferma los últimos años, y por eso vine a la ciudad, para poder trabajar y enviarle dinero. No tengo mucho, pero trato de ayudarla en lo que puedo. El corazón de Alejandro se aceleró. Si su madre estaba viva, eso significaba que aún podía encontrarla. Y si esta era realmente la Isabela que él había conocido, significaba que podría obtener las respuestas que había buscado durante tanto tiempo. Tu mamá, dijo Alejandro con cautela. ¿Cómo se llama? Julia lo miró con curiosidad, pero no sospechaba nada inusual en su pregunta. Isabela, respondió simplemente. Isabela González. El nombre lo confirmó. No podía ser una coincidencia. Alejandro sabía que había encontrado a la misma Isabela que había desaparecido de su vida tantos años atrás. Y ahora, aquí estaba su hija, trabajando en su casa, sin tener idea de la conexión que existía entre ellos. Alejandro se sintió abrumado por la revelación, pero sabía que no podía seguir ocultando lo que había descubierto. Necesitaba hablar con Isabela. Necesitaba entender por qué había desaparecido y por qué su hija llevaba el collar que le había dado tantos años atrás. Gracias, Julia, dijo finalmente, levantándose del sofá. Eso es todo por ahora. Julia asintió y volvió a su trabajo, sin sospechar que acababa de despertar un capítulo del pasado que había permanecido enterrado durante mucho tiempo. Esa noche, Alejandro no pudo dejar de pensar en lo que había descubierto. La madre de Julia era su Isabela. La mujer que había amado, la mujer que había desaparecido de su vida sin explicación. Y ahora, después de tantos años, tenía la oportunidad de encontrarla de nuevo, de obtener las respuestas que siempre había buscado. Pero al mismo tiempo, sentía un torbellino de emociones. ¿Cómo iba a enfrentar a Isabela después de tantos años? ¿Qué haría si descubría que había tenido una hija y nunca lo supo? Las preguntas lo atormentaban, pero sabía que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Decidido, Alejandro tomó una decisión. Debía encontrar a Isabela y hablar con ella. La verdad debía salir a la luz y, aunque no sabía qué implicaciones tendría, estaba dispuesto a enfrentarlas. Alejandro no podía esperar más. Los días transcurrían como un torbellino de emociones y la revelación de que Julia era la hija de Isabela lo había sacudido profundamente. La joven no sospechaba nada, pero Alejandro sabía que debía encontrar a su antigua amante y descubrir la verdad. La angustia de no saber por qué Isabela había desaparecido de su vida tantos años atrás lo devoraba por dentro, y la única manera de calmar su mente era enfrentarse a su pasado. Decidió no decirle nada a Julia por el momento. La joven era completamente ajena al impacto que su presencia había causado en él. Cada vez que la veía, la sensación de nostalgia lo invadía, pero también lo llenaba de preguntas sin respuesta. Sabía que debía manejar la situación con delicadeza. Julia no tenía la culpa de las decisiones que se tomaron hace tanto tiempo y no quería abrumarla con la verdad antes de estar seguro de todo. Un día, mientras revisaba documentos en su despacho, Alejandro llamó nuevamente al mayordomo. Necesito saber más sobre Isabela González, dijo con tono firme. La madre de Julia. Quiero saber dónde vive exactamente y todo lo que puedas averiguar sobre ella. El mayordomo, siempre eficiente, asintió y salió del despacho para cumplir con las instrucciones de Alejandro. Sabía que su jefe no le estaba contando todo, pero era un hombre que sabía cuando no hacer preguntas. Dos días después, Alejandro recibió la información que había solicitado. Isabela vivía en un pequeño pueblo a unas tres horas de la ciudad. La dirección era precisa y, según los informes, su estado de salud no era el mejor. Esto le daba a Alejandro una sensación de urgencia. Sabía que debía ir cuanto antes para hablar con ella, antes de que fuera demasiado tarde. La tarde en que decidió viajar al pueblo, Alejandro se sentía extrañamente nervioso, una sensación que no había experimentado en años. Estaba acostumbrado a controlar todas las situaciones de su vida, pero esta vez el destino lo empujaba hacia un camino incierto. No sabía cómo iba a reaccionar Isabela al verlo después de tanto tiempo, ni cómo se desarrollaría la conversación. Pero algo dentro de él lo obligaba a seguir adelante. Subió a su automóvil y emprendió el viaje hacia el pueblo, conduciendo en silencio mientras sus pensamientos lo acompañaban. A medida que se acercaba a su destino, los recuerdos de su juventud volvían a él con más fuerza. Isabela había sido todo para él en su adolescencia, y cuando desapareció de su vida sin explicación, el vacío que dejó fue profundo. Había intentado seguir adelante, enterrando el dolor y enfocándose en construir su imperio, pero ahora, todos esos recuerdos volvían a él con una intensidad que lo sorprendía. Al llegar al pequeño pueblo, Alejandro notó lo tranquilo y apartado que estaba del bullicio de la ciudad. Las calles eran estrechas, y las casas, aunque modestas, tenían un aire acogedor. Siguió la dirección que le había dado el mayordomo hasta llegar a una pequeña casa, de aspecto sencillo, rodeada por un jardín mal cuidado. Alejandro estacionó su automóvil y se quedó mirando la casa por un momento, sintiendo como su corazón latía más rápido de lo habitual. Finalmente, se armó de valor y bajó del coche, caminando lentamente hacia la puerta principal. Cada paso lo acercaba más a la verdad que había estado buscando durante tanto tiempo. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué Isabela se había ido? ¿Sabía que él era el padre de Julia? ¿Qué había sido de su vida durante todos esos años? Tocó la puerta suavemente, y su corazón dio un vuelco cuando escuchó pasos acercándose al otro lado. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer mayor, de rostro pálido y delgado, pero con un aire de dignidad. Era Isabela. El tiempo había dejado sus huellas en ella. Aunque sus ojos seguían siendo los mismos que él recordaba, llenos de esa chispa que lo había enamorado, su rostro mostraba el paso de los años y las dificultades. Isabela se quedó inmóvil al verlo, sorprendida por la aparición de alguien que había sido parte de su pasado. Alejandro, murmuró, incapaz de ocultar su sorpresa. El mundo pareció detenerse para ambos en ese momento. Alejandro no pudo evitar sentir una mezcla de emociones encontradas. Amor, ira, confusión. Allí estaba, la mujer que había sido su primer amor, la madre de la joven que ahora trabajaba para él, la mujer que lo había dejado sin una palabra. Isabela, respondió Alejandro, su voz apenas un susurro. Ha pasado tanto tiempo. Isabela asintió lentamente, sin saber qué decir. Finalmente, dio un paso hacia un lado e hizo un gesto para que Alejandro entrara en la casa. El ambiente dentro era simple pero acogedor, y aunque la pobreza era evidente, había una sensación de calidez. Alejandro tomó asiento en una pequeña sala de estar, mientras Isabela se sentaba frente a él, todavía atónita por su repentina aparición. El silencio entre ellos era pesado, lleno de palabras no dichas y emociones reprimidas. Finalmente, Alejandro rompió el silencio. ¿Por qué te fuiste? Preguntó directamente, sin rodeos. Isabela bajó la mirada, jugando con sus manos mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para responder. Fue complicado, comenzó con la voz temblorosa. En aquel entonces, no tenía otra opción. Mi familia me obligó a dejar la ciudad. Estaban en contra de nuestra relación, y yo era demasiado joven y asustada para luchar contra ellos. Alejandro sintió una oleada de rabia e impotencia. Nunca había sabido por qué Isabela desapareció, y escuchar que había sido por la presión de su familia lo dejó devastado. Pero había algo más, algo que no se estaba diciendo, y lo sabía. ¿Por qué nunca volviste? Preguntó, su voz más suave ahora. Podrías haberme buscado, haberme dicho lo que estaba pasando. Isabela lo miró con tristeza, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Quise hacerlo, Alejandro, pero cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Alejandro frunció el ceño, sin entender a qué se refería. ¿Demasiado tarde? Repitió, esperando una explicación. Isabela respiró hondo, sabiendo que no podía seguir ocultando la verdad. Cuando me fui, me enteré de que estaba embarazada. El aire en la habitación se volvió denso, y Alejandro sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. La revelación lo golpeó como una tonelada de ladrillos. Julia era su hija. ¿Julia, es mi hija? Preguntó con incredulidad, su voz apenas un murmullo. Isabela asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. Sí, Alejandro. Ella es nuestra hija. Nunca supe cómo decírtelo. Mi familia me obligó a irme, y cuando me di cuenta de que estaba embarazada, no tenía forma de contactarte. Con el tiempo, me resigné a criarla sola. No quería arruinar tu vida. Alejandro se quedó en silencio, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Durante todos estos años, había tenido una hija y nunca lo supo. La ira, el dolor y la confusión lo invadieron, pero también sintió una enorme tristeza por lo que había perdido. Isabela, comenzó, su voz rota. ¿Por qué no me diste la oportunidad de estar allí? Isabela lloraba ahora, sus lágrimas cayendo libremente por su rostro. Lo lamento tanto, Alejandro. Nunca quise hacerte daño, pero las circunstancias me sobrepasaron. No sabía cómo volver a ti. El silencio volvió a caer sobre ellos, pero esta vez, era un silencio lleno de dolor compartido. Alejandro sabía que las palabras no podían deshacer el pasado, pero ahora que conocía la verdad, tenía que decidir cómo seguir adelante. Alejandro regresó a la ciudad con el corazón en un torbellino. Saber que Julia era su hija y que Isabela había ocultado esa verdad por tantos años, lo había dejado en un estado de confusión y enojo. Durante todo el trayecto de vuelta, las imágenes de su pasado y su encuentro con Isabela se entremezclaban en su mente, acompañadas por la devastadora revelación de que había perdido todos esos años con su hija. Se sentía traicionado y desolado. Por un lado, comprendía que Isabela había estado bajo una presión inmensa cuando lo dejó, pero eso no aliviaba el dolor de haber sido apartado de la vida de su propia hija. Julia, su hija, había crecido sin saber quién era su padre, y ahora trabajaba en su casa sin tener idea de la conexión que los unía. Al llegar a su mansión, Alejandro se detuvo en la entrada y se quedó mirando la casa desde su automóvil. Todo había cambiado para él. Cada rincón de la mansión le recordaba que dentro de esas paredes vivía alguien que llevaba su sangre. Se preguntaba cómo enfrentar a Julia después de lo que había descubierto. ¿Debería decirle la verdad? ¿Cómo podría contarle algo tan impactante sin destrozar su mundo? Las preguntas lo atormentaban, pero sabía que debía actuar con cautela. Cuando finalmente entró en la mansión, el silencio de la casa lo envolvió. No estaba preparado para enfrentarse a Julia en ese momento, por lo que decidió retirarse a su despacho, donde pasó horas revisando una y otra vez los detalles de la conversación con Isabela. Había tantas preguntas que aún necesitaba hacerle, tantas respuestas que aún no había obtenido. El pasado que había enterrado durante tanto tiempo ahora estaba frente a él, ineludible. Al día siguiente, Alejandro comenzó a investigar de manera más profunda. Sabía que, antes de hablar con Julia, necesitaba obtener una imagen completa de lo que había ocurrido durante todos esos años. Decidió buscar información adicional sobre Isabela y su vida desde que lo había dejado. Necesitaba entender por qué había tomado las decisiones que había tomado y si había algo más que aún desconocía. Contrató a un investigador privado para que siguiera los hilos de la vida de Isabela y le proporcionara cualquier detalle relevante. Mientras tanto, decidió mantener su distancia de Julia en la mansión. Cada vez que la veía trabajando, su corazón se encogía. La joven le recordaba tanto a Isabela cuando eran adolescentes, y saber que ella no tenía idea de la verdad lo llenaba de una mezcla de tristeza y culpa. Alejandro también sabía que no podía esperar mucho más para hablar con Isabela de nuevo. Su salud era delicada, y aunque no sabía cuánto tiempo le quedaba, quería aprovechar cada oportunidad para entender su perspectiva. El haberla encontrado después de tantos años le había dado una segunda oportunidad para obtener respuestas y no quería perderla. Unos días después, el investigador privado regresó con nuevos detalles sobre la vida de Isabela. Aunque su vida había sido modesta, sin grandes eventos que sobresalieran, Alejandro descubrió que Isabela había enfrentado muchas dificultades tras su partida. Su familia la había presionado no sólo para dejarlo, sino también para ocultar la existencia de Julia, argumentando que Alejandro, con su creciente éxito, nunca aceptaría a una hija fuera de su vida perfecta. Eso lo llenó de ira. La familia de Isabela había sido el obstáculo que lo separó de ella y de su hija. Mientras él construía su imperio, alejado de los recuerdos de su juventud, Isabela había luchado sola, criando a Julia sin su apoyo. Alejandro sentía que la situación estaba fuera de control. Había pasado tanto tiempo en la ignorancia, y ahora, de repente, estaba inmerso en una verdad que lo superaba. Sabía que la relación con Julia nunca sería la misma, pero aún no estaba seguro de cómo proceder. Un día, mientras revisaba documentos en su despacho, Alejandro escuchó un golpe suave en la puerta. Era Julia, quien entró con una bandeja de té. La simple visión de su hija, ignorante de la tormenta que se desataba a su alrededor, lo afectó profundamente. Señor Sarmiento, pensé que le vendría bien un poco de té, dijo ella con una sonrisa tímida, colocando la bandeja en la mesa frente a él. Alejandro la miró con una mezcla de emociones, luchando por mantener la compostura. Gracias, Julia, respondió, su voz más suave de lo habitual. Lo aprecio. Mientras Julia salía de la habitación, Alejandro la observó con detenimiento. Sabía que no podía seguir evitándola ni ocultando la verdad. Cada día que pasaba sin contarle lo que sabía, sentía que la estaba traicionando aún más. Decidió que no podía esperar mucho más. Tenía que hablar con Isabela nuevamente, y esta vez, enfrentar la verdad en su totalidad. Debía saber si había más secretos que ella había guardado, y sobre todo, cómo podían enfrentar juntos esta nueva realidad. No podía seguir viviendo en el limbo, entre la verdad y la mentira. Esa noche, Alejandro llamó a Isabela por teléfono. Su voz, aunque débil, aún transmitía esa dulzura que él recordaba de su juventud. Isabela, necesitamos hablar, dijo Alejandro, con firmeza pero también con un toque de vulnerabilidad. Hay mucho que aún no entiendo, y no puedo seguir adelante hasta saber toda la verdad. Isabela suspiró al otro lado de la línea, como si hubiera esperado esa llamada. Lo sé, Alejandro, respondió ella suavemente. Hay tantas cosas que debería haberte dicho desde el principio. Pero tienes razón, es hora de que todo salga a la luz. Ven mañana, y te contaré todo lo que no te dije antes. Alejandro colgó el teléfono, sabiendo que estaba a punto de enfrentar el capítulo más difícil de su vida. A la mañana siguiente, volvería al pueblo para hablar con Isabela, esta vez decidido a no marcharse sin obtener todas las respuestas. El futuro de su relación con Julia dependía de lo que descubriera, y estaba preparado para enfrentar cualquier verdad, por dolorosa que fuera. Alejandro se despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y determinación. Había pasado una noche inquieta, sin poder sacarse de la cabeza la inminente conversación que tendría con Isabela. Sabía que este encuentro marcaría un antes y un después en su vida, y que las respuestas que estaba a punto de recibir cambiarían para siempre la relación con su hija, Julia. Condujo de nuevo hacia el pequeño pueblo donde vivía Isabela. A lo largo del camino, los recuerdos de su juventud volvían a él con más fuerza que nunca. Cada detalle de su relación con Isabela, cada momento compartido, se sentía ahora teñido por las sombras de los secretos que ella había mantenido. Aunque había tratado de prepararse mentalmente, sabía que nada podía realmente preparar su corazón para lo que estaba a punto de escuchar. Llegó a la casa de Isabela poco después del mediodía. La pequeña vivienda seguía siendo un reflejo de las dificultades que ella había enfrentado a lo largo de los años. Esta vez, Isabela lo esperaba en la puerta, visiblemente más frágil que la última vez que se habían visto. La enfermedad había dejado su marca en ella, pero había algo en su mirada que hablaba de resolución. «Gracias por venir, Alejandro», dijo Isabela en voz baja, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Alejandro asintió, entrando en la pequeña sala de estar. El ambiente era tenso, lleno de palabras no dichas y emociones que ambos luchaban por controlar. Se sentaron en el mismo lugar que la vez anterior, y por un momento, el silencio se apoderó de la habitación. Isabela fue la primera en romperlo. «Sé que tienes muchas preguntas», comenzó ella, su voz entrecortada. «Y tienes todo el derecho a sentirte así. No fue justo lo que te hice, lo que te oculté todos estos años». Alejandro la miró con seriedad, sin interrumpirla. Sabía que debía dejarla hablar antes de lanzar sus preguntas. «Cuando me fui de tu vida, no lo hice por elección propia», continuó Isabela. «Mi familia me obligó a dejarte, a romper nuestra relación. Pensaban que no eras el hombre adecuado para mí, que tu ambición y tu vida estarían siempre por encima de lo que podrías ofrecerme». Me presionaron hasta el punto en que sentí que no tenía opción. Alejandro sintió una oleada de ira al escuchar las palabras de Isabela, pero se obligó a contenerse. Sabía que había más en esta historia. «Después de que me fui, me enteré de que estaba embarazada de Julia», dijo ella, bajando la mirada. «Intenté encontrar una manera de contactarte, de decírtelo, pero mi familia me vigilaba. Querían que todo esto desapareciera. Decían que un hombre como tú, con tus aspiraciones y sueños, nunca aceptaría a una hija fuera de tu plan de vida». La voz de Isabela se rompió mientras continuaba. «Viví con esa mentira durante años. Me convencí de que era lo mejor para ti, que no debía interferir en tu vida con nuestra hija. Cuando Julia nació, me prometí que la criaría sola, que nunca sabrías de su existencia. Pero nunca imaginé que nuestros caminos se cruzarían de esta manera». Alejandro cerró los ojos por un momento, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Todos esos años, toda esa vida que había llevado creyendo que su juventud había sido solo una etapa más, sin imaginar que había dejado atrás a una hija. «¿Y nunca pensaste en volver a buscarme?», preguntó finalmente, su voz llena de dolor. «Nunca pensaste que yo merecía saber la verdad». Isabela lo miró, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Lo pensé muchas veces, Alejandro. Pero siempre me detenía. Pensaba que era demasiado tarde, que había seguido adelante con tu vida. Y cuando me enfermé, pensé que sería aún más cruel volver a ti con una verdad tan dolorosa. Alejandro se levantó del sofá, incapaz de quedarse quieto. Caminó de un lado a otro de la pequeña sala, tratando de calmar la tormenta de emociones que lo consumía. «¿Y qué hago ahora?», preguntó, con la voz entrecortada. «Julia es mi hija y no tiene idea. ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo puedo entrar en su vida sin destrozarla?». Isabela lo observó en silencio, comprendiendo el dilema en el que se encontraba. Sabía que había sido injusto con él, que había arrebatado años de su vida junto a su hija, y ahora Alejandro tenía que enfrentar las consecuencias de esa decisión. «No sé si hay una manera fácil de hacer esto», dijo Isabela finalmente. «Pero Julia tiene derecho a saber la verdad. Tarde o temprano, tendrá que saber quién eres. Y creo que, a pesar de todo, eres el único que puede decírselo». Alejandro dejó de caminar y se quedó de pie, mirando a Isabela con una mezcla de dolor y comprensión. Sabía que ella tenía razón. No podía seguir escondiendo la verdad. Julia merecía saberlo y él tenía la responsabilidad de decírselo, por difícil que fuera. «Haré lo correcto», dijo finalmente, con una determinación que lo sorprendió incluso a él. «No sé cómo lo voy a hacer, pero se lo diré». Isabela asintió, aliviada por sus palabras. «Eres un buen hombre, Alejandro. Siempre lo fuiste. Lamento haberte alejado de Julia durante tanto tiempo. Pero creo que aún hay tiempo para que construyas una relación con ella». Alejandro se quedó en silencio por un momento, asimilando todo lo que Isabela le había dicho. Sabía que el camino por delante sería complicado, pero también sabía que no podía seguir viviendo en la mentira. Era hora de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Antes de irse, Alejandro miró a Isabela una última vez. «No sé si alguna vez podré perdonarte por lo que hiciste», dijo con sinceridad. «Pero intentaré hacerlo mejor para Julia. Ella es lo único que importa ahora». Isabela asintió, aceptando sus palabras sin protestar. Sabía que lo que había hecho era imperdonable en muchos sentidos, pero también sabía que Alejandro era lo suficientemente fuerte como para enfrentarlo todo por el bien de su hija. Alejandro salió de la pequeña casa, con el corazón pesado pero con una nueva resolución. Tenía que hablar con Julia, decirle la verdad y asumir las consecuencias. Sabía que sería una conversación difícil, pero también sabía que, después de todo lo que había pasado, era lo único que podía hacer. Después de su conversación con Isabela, Alejandro regresó a la mansión sabiendo que debía hablar con Julia cuanto antes. El peso de la verdad era insoportable, y aunque temía destrozar la vida de su hija, también sabía que no podía seguir ocultándoselo. Julia tenía derecho a saber quién era su padre, por dolorosa que fuera la revelación. Los días transcurridos desde su encuentro con Isabela fueron tensos para Alejandro. Cada vez que veía a Julia, sentía una mezcla de culpa y amor. Ya no la veía solo como una empleada, sino como su propia hija, alguien a quien había perdido sin saberlo. La joven continuaba con su trabajo, ignorando por completo la tormenta emocional que se desataba en la mente de Alejandro. Un día, finalmente decidió que había llegado el momento. Llamó a Julia a su despacho y se preparó para la conversación más difícil de su vida. La ansiedad lo envolvía, pero estaba decidido a hacerlo de la mejor manera posible. Julia entró al despacho con una sonrisa tímida, como siempre. A pesar de la seriedad de la situación, Alejandro se conmovió al verla. Ella no tenía idea de lo que estaba por escuchar. Señor Sarmiento, ¿me necesitaba para algo? Preguntó, con la misma voz educada y respetuosa de siempre. Alejandro tomó aire y le señaló una silla. Julia, por favor, siéntate. Hay algo muy importante de lo que necesito hablar contigo. La joven frunció el ceño, evidentemente confundida. No estaba acostumbrada a tener conversaciones serias con su jefe y la urgencia en su voz la puso algo nerviosa. Se sentó frente a él, mirándolo con curiosidad. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Las palabras estaban en su garganta, pero le costaba sacarlas. ¿Cómo le iba a decir a Julia que él era su padre? ¿Cómo iba a revelarle un secreto que cambiaría su vida para siempre? Julia, comenzó, intentando encontrar la manera correcta de abordar el tema. Lo que voy a decirte es algo muy importante y necesito que me escuches con atención. Julia lo miró, preocupada, pero asintió, dispuesta a escuchar. Hace poco me enteré de algo que nunca imaginé, continuó Alejandro, sus manos apretando el borde de su escritorio. Algo que tiene que ver contigo y con tu madre. La mención de su madre hizo que Julia se tensara ligeramente. Aunque su relación con su madre era cercana, siempre había sentido que había cosas que su madre nunca le había contado. Julia sabía que había secretos en su familia, pero nunca se imaginó lo que estaba a punto de descubrir. Tu madre, madre, Isabela, dijo Alejandro, con un nudo en la garganta. Hace muchos años, antes de que tú nacieras, ella y yo tuvimos una relación. Nos conocimos cuando éramos jóvenes y estuvimos juntos durante mucho tiempo. Pero un día, tu madre desapareció de mi vida sin explicación. No supe por qué ni a dónde había ido. Julia lo miraba en silencio, sus ojos llenos de confusión. No entendía a dónde quería llegar con esta historia. ¿Por qué le estaba contando esto ahora? Alejandro hizo una pausa, respiró hondo y luego soltó la verdad. Cuando tu madre se fue, ya estaba embarazada, de ti. Y yo nunca lo supe. Nunca supe que tenía una hija. Julia se quedó inmóvil. Las palabras de Alejandro resonaron en su mente como un eco distante. Durante unos segundos, no pudo procesar lo que acababa de escuchar. Su mente se llenó de confusión, incredulidad y miedo. ¿Qué? Murmuró finalmente, sin saber cómo reaccionar. ¿De qué estás hablando? Alejandro cerró los ojos por un momento, sabiendo que esta sería la parte más difícil. Julia, soy tu padre. Tu madre me ocultó la verdad todos estos años. Ella me contó recientemente que cuando se fue, lo hizo porque su familia la obligó a separarse de mí. Y no me dijo que estabas en camino. Todo este tiempo, nunca supe que tú eras mi hija. Julia se levantó de la silla bruscamente, como si necesitara distancia. Caminó por la habitación, agitada, mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y su mente estaba llena de preguntas. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su familia, se desmoronaba en ese momento. Esto no puede ser cierto. Murmuró, sin mirar a Alejandro. No puedes ser mi padre. Mi madre nunca me dijo nada. Esto no tiene sentido. Alejandro se levantó lentamente y se acercó a ella, intentando ser lo más cuidadoso posible. Lo sé, Julia. Sé que es difícil de aceptar. Créeme, para mí también lo es. Pero te prometo que es la verdad. Hablé con tu madre. Ella me lo dijo todo. Yo nunca supe de tu existencia, pero ahora que lo sé, no quiero seguir ocultándotelo. Julia se giró hacia él, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué mi madre me ocultaría algo así? ¿Por qué me haría crecer sin decirme quién era mi padre? Alejandro sintió como la culpa lo consumía. Sabía que Isabela había tomado esa decisión por miedo, pero las consecuencias habían caído sobre Julia, quien no había tenido elección. Tu madre pensaba que estaba protegiéndote. Julia, explicó, con voz suave. Ella pensó que era mejor que yo no supiera, porque mi vida estaba llena de responsabilidades, de negocios, pero nunca debió ocultarte de mí. Lo lamento mucho, pero quiero que sepas que ahora estoy aquí y que nunca volveré a estar ausente. Julia lo miraba, pero el dolor y la confusión en su rostro eran evidentes. No sé qué hacer con todo esto, dijo finalmente, con la voz temblorosa. Toda mi vida he creído una cosa, y ahora, ahora todo está patas arriba. Alejandro se acercó más, aunque no quiso invadir su espacio personal. Entiendo que esto es mucho para ti, y no espero que lo aceptes de inmediato, dijo con sinceridad. Pero quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites. Quiero ser parte de tu vida, como debí haber sido desde el principio. Y si decides que quieres saber más sobre mí, o sobre nosotros, estaré esperándote. Julia no respondió de inmediato. Estaba demasiado abrumada para pensar con claridad. Sin decir una palabra, salió rápidamente del despacho, dejando a Alejandro solo, con el corazón roto. Sabía que había hecho lo correcto al decirle la verdad, pero también sabía que su relación con Julia nunca sería fácil. Tendría que ganarse su confianza, y eso no ocurriría de la noche a la mañana. Mientras Alejandro se sentaba de nuevo, con la cabeza entre las manos, supo que el camino por delante sería largo y doloroso, pero estaba dispuesto a recorrerlo, por Julia. No podía cambiar el pasado, pero podía hacer todo lo posible para construir un futuro con su hija, si ella estaba dispuesta a aceptarlo. Julia salió del despacho de Alejandro con el corazón acelerado y la mente inundada de confusión. Las palabras de Alejandro seguían resonando en su cabeza, soy tu padre. Nunca en su vida había imaginado que ese hombre, el dueño de la mansión donde trabajaba, pudiera estar tan conectado con ella de una manera tan íntima y personal. Subió rápidamente a su habitación, cerrando la puerta tras de sí como si eso pudiera bloquear la avalancha de emociones que la estaba consumiendo. Se dejó caer en la cama, sintiendo que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. Toda su vida había crecido sin saber quién era su padre. Había aprendido a aceptar que era sólo ella y su madre, que nunca habría un hombre en su vida que asumiera ese rol. Ahora, de repente, todo había cambiado. Alejandro Sarmiento es mi padre. Las palabras no dejaban de repetirse en su mente, pero no parecían reales. Sentía una mezcla de ira, tristeza y una profunda confusión. ¿Por qué su madre le había ocultado algo tan importante? ¿Por qué no le había dado la oportunidad de conocer a su padre? Julia siempre había sentido que algo faltaba en su vida, pero nunca había imaginado que ese vacío estuviera relacionado con un secreto tan grande. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Su madre, que siempre había sido su pilar, su protectora, le había mentido. Y ahora Alejandro, el hombre que apenas conocía pero que de repente era su padre, estaba dispuesto a entrar en su vida. No sabía cómo manejarlo, no sabía qué pensar. Durante los días siguientes, Julia evitó a Alejandro tanto como pudo. No podía enfrentarlo, no después de todo lo que había escuchado. Necesitaba tiempo para procesar la verdad, para entender qué significaba todo esto para ella. Cada vez que lo veía de lejos, su corazón se aceleraba. Lo miraba de una manera completamente nueva, pero no estaba lista para acercarse. Alejandro, por su parte, respetaba la distancia que Julia mantenía. Sabía que ella necesitaba tiempo, que no podía forzar la situación. Aunque sentía un dolor profundo por el vacío que ahora existía entre ellos, también comprendía que el proceso de asimilación no sería inmediato. Su hija, que recién había descubierto su verdadera identidad, estaba lidiando con un conflicto emocional que requería espacio. Julia pasaba largas horas caminando por los jardines de la mansión, buscando un escape en la naturaleza. Se encontraba recordando cada conversación que había tenido con su madre, tratando de encontrar pistas de que algo andaba mal. Pero Isabela había sido buena para ocultar la verdad. Nunca había dejado entrever que Alejandro existía, y ahora Julia sentía que toda su vida había sido una mentira. Una tarde, mientras caminaba por uno de los senderos del jardín, Julia se detuvo junto a un pequeño estanque. Miró su reflejo en el agua y se preguntó qué debía hacer. ¿Debía enfrentar a su madre? ¿Debía aceptar a Alejandro en su vida? La confusión la desgarraba por dentro. Parte de ella sentía curiosidad por conocer más a su padre, pero otra parte se sentía traicionada, como si fuera incapaz de confiar en nadie. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, escuchó pasos detrás de ella. Al girarse, vio a Alejandro de pie, observándola desde una distancia prudente. No había intentado acercarse, sólo la miraba con una mezcla de tristeza y esperanza. Julia no dijo nada al principio, sólo lo observó en silencio. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo, pero aún no sabía cómo. Julia, dijo Alejandro finalmente, su voz suave, casi vacilante. Sé que todo esto ha sido una gran conmoción para ti. No quiero presionarte, pero estoy aquí si necesitas hablar. No quiero que sientas que estoy forzando nada, sólo quiero que sepas que estoy dispuesto a ser parte de tu vida, si me dejas. Julia lo miró fijamente, sintiendo como las emociones se agitaban dentro de ella. Había tantas preguntas que quería hacerle, tantas cosas que no entendía. Pero las palabras no salían de su boca. Simplemente asintió levemente, sin saber qué más decir. Alejandro respetó su silencio y se quedó de pie, dándole el tiempo que necesitaba. Lo único que lamento, continuó él, con una tristeza evidente en su voz, es no haber estado en tu vida antes. No puedo cambiar el pasado, pero si me das la oportunidad, quiero hacer las cosas bien de aquí en adelante. Esa noche, mientras Julia estaba en su habitación, finalmente decidió hacer algo que había estado temiendo, llamar a su madre. Sabía que tenía que hablar con ella, que necesitaba respuestas. Marcó el número con manos temblorosas, y después de unos cuantos tonos, escuchó la voz familiar de Isabela al otro lado de la línea. Julia, mi amor, ¿cómo estás? Preguntó su madre, su tono siempre cariñoso. Julia apretó los dientes, sintiendo una oleada de emociones. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Soltó de golpe, su voz quebrada. ¿Por qué me ocultaste quién es mi padre? El silencio al otro lado de la línea fue palpable. Isabela tardó unos segundos en responder, su voz cargada de tristeza. Julia, yo, lo hice porque pensé que era lo mejor para ti. Pensé que te estaba protegiendo. ¿Protegiéndome de qué? Preguntó Julia, con lágrimas en los ojos. ¿De la verdad? ¿De mi propio padre? No quería que crecieras con la sensación de que él no estaba presente, respondió Isabela, con la voz temblorosa. Sabía que su vida era complicada, llena de negocios, responsabilidades. Pensé que sería mejor para ti crecer sin esa carga. Julia apretó el teléfono, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. No tenías derecho a decidir eso por mí, mamá. No tenías derecho a ocultarme algo tan importante. Ahora estoy aquí, enfrentando todo esto sola, y no sé qué hacer. Isabela sollozó al otro lado de la línea. Lo siento tanto, hija. Lo lamento todos los días. No quería hacerte daño. Julia cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran por su rostro. Quiero respuestas, mamá. Quiero saber todo lo que no me dijiste. El día siguiente fue uno de los más difíciles en la vida de Julia. Después de la desgarradora conversación con su madre, su mente estaba enredada en un torbellino de emociones. No podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto y en lo que su madre le había ocultado durante tantos años. Decidió que no podía seguir cargando con tantas preguntas sin respuesta, y aunque sabía que sería doloroso, debía hablar con su madre en persona. Julia pidió unos días libres en la mansión, excusándose con una historia simple. No quería que Alejandro supiera que iba a ver a su madre. Aún no estaba lista para lidiar con todo de una vez. Con su bolso al hombro, tomó el tren hacia el pequeño pueblo donde había crecido, sintiendo como la ansiedad crecía con cada kilómetro que avanzaba. Cuando finalmente llegó al pueblo, Julia sintió una mezcla de nostalgia y dolor. El hogar que compartía con su madre aún estaba allí, pequeño pero acogedor. El jardín estaba bien cuidado, un reflejo del esmero con que su madre siempre había mantenido todo. Julia respiró hondo y se dirigió hacia la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Isabela abrió la puerta antes de que Julia tocara. Era como si hubiera estado esperando ese momento, sabiendo que su hija vendría a buscar respuestas. Su rostro estaba pálido, lleno de preocupación y dolor. Julia, dijo Isabela en un susurro, su voz temblorosa. Sabía que vendrías. Julia la miró, tratando de contener las lágrimas. Ver a su madre en ese estado sólo hacía que la situación fuera aún más difícil. Quería gritar, quería exigirle que le explicara todo, pero también quería abrazarla, recordando el amor que siempre habían compartido. Necesito que me lo expliques todo, dijo Julia finalmente, entrando en la casa sin esperar invitación. No quiero más mentiras. Quiero la verdad, toda la verdad. Isabela asintió, cerrando la puerta detrás de ella. Se sentaron en la pequeña sala de estar, el mismo lugar donde habían compartido tantas conversaciones a lo largo de los años. Pero esta vez, el ambiente estaba cargado de tensión y dolor. Sé que lo que hice está mal, comenzó Isabela, con la voz apenas audible. No tengo excusas para haberte ocultado la verdad durante tanto tiempo. Pensé que te estaba protegiendo, pero ahora veo que sólo te he hecho daño. Julia la miró fijamente, sin decir una palabra. Quería que su madre siguiera hablando, que se explicara. Cuando conocí a tu padre, Alejandro, éramos jóvenes y estábamos profundamente enamorados, continuó Isabela. Pero mi familia nunca aprobó nuestra relación. Pensaban que él no era lo suficientemente bueno para mí, que su ambición y su mundo estaban demasiado alejados del nuestro. Me presionaron hasta el punto en que no tuve opción. Me obligaron a dejarlo, a huir sin decirle la verdad sobre ti. Julia sintió una oleada de tristeza. Sabía que las familias a veces podían ser crueles, pero nunca había imaginado que su madre hubiera sido forzada a tomar decisiones tan devastadoras. ¿Y por qué no volviste a él cuando nací? Preguntó Julia, su voz llena de dolor. ¿Por qué nunca me diste la oportunidad de conocerlo? Isabela bajó la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me convencí de que era mejor para ti, Julia, respondió, con la voz quebrada. Pensé que si sabías que tu padre no estaba, podrías crecer sin esa carga emocional. No quería que sintieras el vacío de tener un padre ausente. Creí que estaba haciendo lo correcto al dejarlo fuera de nuestras vidas. Julia se levantó de su asiento, incapaz de contener sus emociones. Caminó por la pequeña sala, agitada, pero no me diste la opción, mamá, dijo, con la voz temblorosa. Me quitaste la oportunidad de conocer a mi padre. Me hiciste creer que era solo nosotras dos, cuando todo este tiempo él estaba ahí, sin saber nada. Isabela sollozó, incapaz de responder de inmediato. Lo sé, Julia. Lo sé, y lo lamento cada día de mi vida. No he dejado de pensar en cómo las cosas podrían haber sido diferentes. Pero estaba asustada. Alejandro se convirtió en un hombre poderoso, exitoso, y yo pensé que ya no había lugar para nosotras en su vida. Tenía miedo de que él no te aceptara, o que tú terminaras herida. Julia se detuvo, enfrentándose a su madre con una mezcla de tristeza y compasión. Pero él me aceptaría, dijo, suavemente. Me lo dijo. Me dijo que no sabía nada, que si hubiera sabido de mí, nunca me habría dejado. Isabela levantó la vista, sorprendida por esas palabras. ¿Hablaste con él? Julia asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Sí, hablé con él. Y está dispuesto a ser parte de mi vida, si yo lo dejo. Pero ahora no sé qué hacer. Todo esto es tan confuso. No sé si puedo confiar en ti, mamá. No sé si puedo confiar en él. Isabela se levantó y caminó hacia Julia, tomando sus manos con ternura. Entiendo que no confíes en mi ahora, Julia. Te fallé, y no espero que me perdones de inmediato. Pero quiero que sepas que todo lo que hice fue por amor, aunque fue un amor equivocado. Solo quiero que seas feliz, con o sin él en tu vida. Tienes el derecho de tomar tu propia decisión ahora. Julia asintió lentamente, sin apartar la vista de los ojos de su madre. A pesar del dolor, había una comprensión entre ellas que no podía ignorar. Sabía que su madre había cometido errores, pero también sabía que lo había hecho pensando que era lo mejor para ella. Quiero tiempo, dijo Julia finalmente. Tiempo para entender todo esto, para decidir lo que quiero hacer. Isabela asintió, respetando su decisión. Tómate todo el tiempo que necesites, hija. Estaré aquí para ti, pase lo que pase. Julia la abrazó suavemente, sintiendo el peso del perdón comenzara a sentarse en su corazón. No sería fácil, pero sabía que debía sanar. Y parte de esa sanación sería decidir cómo quería enfrentar su relación con Alejandro. Tras su regreso a la mansión, Julia decidió que era momento de dejar atrás el dolor y comenzar a forjar una nueva relación con Alejandro. Aunque la confusión seguía presente en su corazón, sabía que no podía seguir huyendo de la realidad. No era sólo una empleada más en la mansión, era la hija de Alejandro Sarmiento. Y con eso venían grandes responsabilidades, pero también una nueva oportunidad para sanar las heridas del pasado. Un día, mientras estaban en la terraza de la mansión, compartiendo una taza de té, Alejandro la miró con una mezcla de nerviosismo y sinceridad. Julia, he estado pensando en algo importante. Comenzó, dejando la taza sobre la mesa. Sé que hemos estado tomándonos el tiempo para conocernos y no quiero apresurar nada. Pero hay algo que quiero pedirte. Julia lo miró con curiosidad, sintiendo que lo que estaba por decir sería significativo. Quiero reconocerte oficialmente como mi hija, dijo Alejandro, sus palabras firmes, pero con un toque de vulnerabilidad. No quiero que esto sea un secreto. Quiero que el mundo sepa que eres parte de mi vida y que siempre debiste haber estado en ella. Pero sólo lo haré si tú estás lista. Julia bajó la vista por un momento, pensando en todo lo que esto implicaría. Sabía que ser la hija de Alejandro Sarmiento no sería fácil. Implicaba una vida bajo el escrutinio público, una vida que probablemente atraería preguntas y atención indeseada. Sé que es mucho pedir, agregó Alejandro, consciente de lo que esto significaba. No quiero que lo hagas si no estás lista. Pero quiero que sepas que para mí siempre serás mi hija, sin importar cuando lo hagamos público. Julia lo miró, conmovida por la sinceridad en sus palabras. A pesar de las dudas y los temores, había algo dentro de ella que le decía que este era el camino correcto. Aceptar a Alejandro como su padre, tanto en privado como en público, era un paso necesario para cerrar ese capítulo de incertidumbre en su vida. Lo haré, dijo Julia finalmente, con una sonrisa suave. Estoy lista. Alejandro la miró, sorprendido y aliviado a la vez. No esperaba que ella estuviera lista tan pronto, pero estaba agradecido por su decisión. Gracias, Julia, dijo él, con una sonrisa que revelaba toda la emoción que sentía. Haremos esto a tu ritmo, pero no sabes lo feliz que me hace escuchar eso. El día del anuncio, Julia se sentía nerviosa, pero también en paz. Sabía que, aunque la situación no era perfecta, estaba tomando control de su vida. Había decidido ser parte de la familia de Alejandro, no sólo como empleada, sino como lo que realmente era, su hija. Mientras observaba a los invitados llegar, Julia se acercó a Alejandro, quien la estaba esperando en el gran salón. Él la miró con orgullo, notando lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. Ya no era la joven que había conocido semanas atrás. Ahora, Julia irradiaba una fuerza y una madurez que lo emocionaban profundamente. ¿Estás lista, verdad? Preguntó Alejandro, con una sonrisa cálida. Julia asintió, respirando profundamente. Sí, lo estoy. Alejandro la tomó de la mano, un gesto simple pero lleno de significado. Juntos caminaron hacia el centro de la sala, donde todos los invitados estaban reunidos. Alejandro, con su voz firme pero suave, comenzó a hablar. Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy, dijo, capturando la atención de todos los presentes. Esta noche es especial para mí, porque tengo algo importante que compartir con ustedes. Algunos de ustedes me conocen desde hace muchos años, y otros han sido testigos de las diferentes etapas de mi vida. Pero hoy, quiero que conozcan a alguien que siempre debió haber estado a mi lado. Los murmullos en la sala se intensificaron mientras Alejandro continuaba. Me siento profundamente orgulloso de presentarles a mi hija, Julia. El salón quedó en completo silencio. Todos los presentes miraban a Julia con sorpresa y curiosidad. Julia, aunque nerviosa, se mantuvo firme al lado de Alejandro. Sabía que este era su momento, un momento que marcaría el comienzo de una nueva etapa en su vida. Con el tiempo, Julia se convirtió en una parte esencial de la vida de Alejandro, no sólo en su familia, sino también en sus negocios. Juntos, empezaron a planear proyectos que los mantendrían conectados en el futuro, mientras se apoyaban mutuamente para sanar las cicatrices del pasado y mirar hacia adelante con esperanza. El pasado, con todo su dolor, ya no tenía el mismo poder sobre ellos. Ahora, ambos miraban al futuro, un futuro en el que Julia y Alejandro finalmente podían ser lo que siempre debieron haber sido, padre e hija. Te pido por favor comentar tus impresiones y opiniones en los comentarios. Me sentiría muy feliz si me dejaras un like.